Thomas Sands se graduó en medicina en la Universidad de Cincinnati. Más tarde, se formó como psiquiatra en la Universidad de Chicago, pero fue un psiquiatra fuera de lo convencional, al cuestionarse los fundamentos de la psiquiatría. De hecho, es uno de los representantes de la antipsiquiatría. La antipsiquiatría es un movimiento de denuncia y crítica de los fundamentos y las prácticas de la psiquiatría, acusándola de dedicarse a medicar a las personas y a etiquetar como enfermedades mentales lo que no son sino problemas de la vida de los seres humanos. Convencionalmente, las enfermedades mentales se consideran básicamente similares a otras enfermedades. La única diferencia entre una enfermedad mental y otra orgánica es que la mental, al afectar al cerebro, se manifiesta por medio de síntomas mentales, en tanto que la orgánica, al afectar a otros sistemas orgánicos, como la piel, el hígado, etc., se manifiesta por medio de síntomas que pueden ser referidos a dichas partes del cuerpo. Ahora bien, a juicio de Thomas Sands, esta concesión se basa en dos errores fundamentales. En primer lugar, una enfermedad cerebral, análoga a una enfermedad de la piel o de los huesos. Es un defecto neurológico, no un problema de la vida. Por ejemplo, es posible explicar un defecto en el campo visual de un individuo relacionándolo con ciertas lesiones en el sistema nervioso. En cambio, una creencia del individuo ya se trate de su creencia en el cristianismo o en el comunismo, o de la idea de que sus órganos internos se están pudriendo y que su cuerpo ya está muerto. No puede explicarse por un defecto o enfermedad del sistema nervioso. La explicación de este tipo de fenómenos debe buscarse por otras vías. El segundo error es epistemológico. Consiste en interpretar las comunicaciones referentes a nosotros mismos y al mundo que nos rodea como síntomas de funcionamiento neurológico. No se trata aquí de un error de observación o de razonamiento, sino de una organización y expresión del conocimiento. En el presente caso, el error radica en establecer un dualismo entre los síntomas físicos y mentales. Dualismo que es un hábito lingüístico y no el resultado de observaciones empíricas. Veamos si esto es así. En la práctica médica, cuando hablamos de trastornos orgánicos, nos estamos refiriendo ya sea a signos como la fiebre o a síntomas como el dolor. En cambio, cuando hablamos de síntomas psíquicos, nos estamos refiriendo a comunicaciones del paciente acerca de sí mismo, de los demás y del mundo que los rodea. El paciente puede asegurar que es Napoleón o que lo persiguen los comunistas. Estas afirmaciones solo se consideran síntomas psíquicos si el observador cree que el paciente no es Napoleón o que no lo persiguen los comunistas. Se torna así evidente que la proposición X es un síntoma psíquico. Implica formular un juicio que entraña una comparación tácita entre las ideas, conceptos o creencias del paciente y las del observador y la sociedad en la cual viven ambos. La noción del síntoma psíquico está, pues, indisolublemente ligada al contexto social y, particularmente, al contexto ético en el que se formula, así como la noción de síntoma orgánico está ligada a un contexto anatómico y genético. Resumiendo, para quienes consideran los síntomas psíquicos como signos de enfermedad cerebral, el concepto de enfermedad mental es innecesario y equívoco. Si lo que quieren decir es que las personas rotuladas, enfermos mentales, sufren alguna enfermedad cerebral, sería preferible, en bien de la claridad, que dijeran eso, enfermedad cerebral y nada más. La noción de enfermedad mental es la auténtica heredera de los mitos religiosos en general y de la creencia en las brujas en particular. La función de estos sistemas de creencia fue actuar como tranquilizantes sociales, alentando la esperanza de adquirir dominio sobre ciertos problemas mediante operaciones mágicos simbólicas sustitutivas. El concepto de enfermedad mental sirve, pues, principalmente para ocultar el hecho diario de que la vida es, para la mayoría de la gente, una lucha continua, no por la supervivencia biológica, sino por encontrar un lugar bajo el sol, por alcanzar la paz del espíritu o por algún otro sentido o valor. Una vez que el hombre ha satisfecho la necesidad de conservación de su cuerpo y quizá de su especie, se enfrenta al problema de la significación personal. ¿Qué hará de sí mismo? ¿Para qué vive? La adhesión permanente al mito de la enfermedad mental le permite a la gente evitar enfrentarse con este problema en la certeza de que la salud mental, concebida como la ausencia de enfermedad mental, les asegura que harán automáticamente elecciones correctas y seguras en la vida. Ahora bien, ocurre exactamente al revés. Son las elecciones sensatas que una persona ha hecho en su vida lo que la gente considera, retrospectivamente, como prueba de su buena salud mental. Cuando afirmo que la enfermedad mental es un mito, no estoy diciendo que no exista la infelicidad personal ni la conducta socialmente desviada. Lo que digo es que las categorizamos como enfermedades por nuestra propia cuenta y riesgo. La expresión enfermedad mental es una metáfora que, equivocadamente, hemos llegado a considerar un hecho real. Decimos que una persona está físicamente enferma cuando el funcionamiento de su organismo viola ciertas normas anatómicas y fisiológicas. Análogamente, decimos que está mentalmente enferma cuando su conducta viola ciertas normas éticas, políticas y sociales. Esto explica por qué a tantas figuras históricas, desde Jesús hasta Castro y desde Job hasta Hitler, se les diagnosticó haber sufrido tal o cual enfermedad psiquiátrica. Por último, el mito de la enfermedad mental fomenta nuestra creencia en su corolario lógico, que la interacción social sería armoniosa y gratificante y serviría de base firme para una buena vida si no fuera por la influencia disruptiva de la enfermedad mental o de la psicopatología. Sin embargo, la felicidad humana universal, al menos en esta forma, no es sino una expresión más de deseos fantasiosos. Creo en la posibilidad de la felicidad o bienestar humanos, no sólo para una selecta minoría, sino en una escala hasta ahora inimaginable. Pero esto sólo se podrá lograr si muchos hombres, y no un puñado únicamente, son capaces de hacer frente con franqueza a sus conflictos éticos, personales y sociales, y están dispuestos a salirles valientemente al paso. Esto implica tener el coraje y la integridad necesarios para dejar de librar las batallas en falsos frentes y de encontrar soluciones para los problemas vicarios, como luchar contra la acidez estomacal y la fatiga crónica, en vez de enfrentar un conflicto conyugal. Nuestros adversarios no son demonios, brujas, el destino o la enfermedad mental. No tenemos ningún enemigo contra el cual combatir mediante la cura o al cual podamos exorcizar o disparar por esta vía. Lo que tenemos son problemas de la vida, ya sean biológicos, económicos, políticos o psicosociales. Mi argumentación se ha restringido a proponer que la enfermedad mental es un mito cuya función consiste en disfrazar y volver más asimilable la amarga píldora de los conflictos morales en las relaciones humanas. Sass, Ideología y Enfermedad Mental, Buenos Aires, 1976.